Quiero amanecer junto a ti En tus sabanas de miel Con mis manos en tu piel Quiero amanecer junto a ti Nunca más verte sufrir Vamos juntos hasta el fin Quiero besarte entero, amor Vamos juntitos, vaciaba de amor Luego a Luquillo pa' tomar el sol Estar contigo es puro de amor Bailando junto a ti Yo quemándome en tu cuello Tú te mueves hacia mí Fuego aquí que está bailándote Bebé, me llevas Bailándote, bebé, me quemas Me dice cielo, cada momento Me hable por dentro No me compares Y cada movimiento se pone bueno El party nuestro No me compares Quiero besarte entero, amor Vamos juntitos, vaciaba de amor Luego a Luquillo pa' tomar el sol Estar contigo es puro de amor Bailando junto a ti Bailando junto a ti Yo quemándome en tu cuello Tú te mueves hacia mí Fuego aquí que está bailándote Bebé, me llevas Bailándote, bebé, me quemas Bailándote, bebé, me quemas Bailando junto a ti ¿Qué pasa? Peñándote Gracias por ver el video.